Muchas gracias, Rodrigo. A continuación vamos a invitar a Diego Chorni, CEO de Chief Panel, para su conferencia sobre comunidades online, colaboración entre consumidores, retailers y marcas, incluyendo el ejemplo del caso Carrefour en Francia. Diego, este aplauso es de bienvenida para vos. Bueno, vamos a tratar de ser breves y ajustarnos al tiempo. ¿Quién se acuerda de Entel cuando tardaba más o menos 10 años en darnos una línea telefónica para comunicarse con nuestros amigos o familia? Evidentemente, aunque creo que la mayoría, ahí Mario, bien Mario, uno de los jóvenes del grupo, ¿se acuerda? Evidentemente esto ha cambiado muchísimo. Hoy podemos ir a un boliche de estos chiquititos de telefonía, pedimos un chip, nos conectamos a Skype y en pocos minutos podemos hacer una videoconferencia con cinco amigos que están en cualquier lugar del mundo y lo hacemos gratis. Lo más interesante de esta edad de hiperconectividad, no tiene que ver solamente con cómo la tecnología nos ha ayudado a conectarnos con nuestros amigos, sino también cómo nos ha hecho propensos a conectarnos con gente que no conocemos a través de comunidades para obtener beneficios. En este mundo conectado, cada vez estas comunidades crecen más y han reemplazado en muchos casos toda la información que las marcas quieren dar. Hoy, si uno viaja, diría que es casi imprescindible en vez de preguntarle a nuestra agencia tradicional, meterse en un TripAdvisor y ver lo que gente que nadie, que digamos que nosotros no conocemos, están opinando sobre estas plataformas o mismo cuando tenemos alguna necesidad comercial, meternos en un LinkedIn y empezar a pispiar sobre lo que la gente está compartiendo como contenido. Ahora, estas opiniones, y ya de acuerdo según Nielsen, de gente online, es el segundo factor de influencia sobre las decisiones que estamos tomando nosotros solo por detrás de lo que nos recomienda un amigo o una persona que conocemos. Desde el retail o desde las marcas, ¿cómo estamos nosotros aprovechando este fenómeno e integrándonos en este fenómeno que evidentemente ha venido para quedarse? Nosotros básicamente lo que planteamos es que hay una oportunidad tremenda, así como los retailers y las marcas en el mundo físico están trabajando en el día a día para poder mejorar la experiencia de compra, que las marcas y los retailers trabajen en el mundo virtual en la creación de comunidades. Porque eso es lo que le va a permitir generar ventajas competitivas y ahora vamos a ver un poco de lo que estamos hablando. Con ustedes vamos a compartir un caso, en este caso muy vinculado a esta oportunidad, que es Trail Panel. Trail Panel es la primer plataforma colaborativa entre consumidores, retailers y marcas. Y si bien hemos lanzado ya la plataforma en cuatro países, inclusive Argentina, España, Francia y Bélgica, vamos a contar un poco más el caso de Francia, un país más estable económicamente, un país que está más en tendencia desde lo digital y por supuesto también un país que es hipercompetitivo desde el punto de vista del retail. Esta comunidad colaborativa hace básicamente tres cosas. Analiza y recolecta y analiza información de shopper y de consumer para que podamos utilizarla en toma de decisiones. Y después trabaja en la amplificación de lo que es la voz del consumidor. Desde un punto de vista conceptual, hablamos de la creación de una comunidad, donde dijimos que se comparten básicamente experiencias de consumo y de shopper, pero también de muchos otros aspectos de la vida de las personas. Hace un rato lo escuchábamos a Guillermo hablando de algunos datos de Trail Panel, acerca de lo que la gente opinaba de lo que iba a pasar con el país. O sea, es una plataforma que vamos a ver cómo genera un compromiso porque las marcas y los retailers están escuchando a estos consumidores. Una principal diferencia de crear una comunidad en conjunto, y sobre todo entre retail y marcas, es la posibilidad también de analizar absolutamente todo lo que pasa adentro. La mayoría de las comunidades son para compartir, pero sin una maquinaria de procesamiento de datos interna. En este caso, vamos a ver cómo se procesan los datos para que podamos sacar provecho de eso. Y por último, darle la palabra al consumidor. El mostrarle que no solamente lo escuchamos desde un punto de vista de lo que decimos, sino también de mostrárselo desde la misma plataforma propuesta que hacemos entre marcas y retailers en conjunto. Básicamente, ¿cómo se implementa? Hablamos de recolectar información. ¿Cómo estamos recolectando la información? Lo primero que se hizo fue una campaña de comunicación masiva y con el emailing que podía tener la cadena, invitando a crear esta comunidad con un objetivo simple. Probá todos los productos nuevos que salen al mercado a cambio de darnos tu opinión. Dos mensajes que mencionaron en presentaciones anteriores. Guillermo, algo que dijo que era muy valorado, es esta necesidad de ahorrar, esta necesidad de sentir que uno puede ser mejor usuario de su economía. Pero por otro lado, algo que también mencionó Rodrigo en su última presentación, es el conocer al consumidor, el escucharlo, el que el consumidor sienta que las marcas y el retailer lo están escuchando. Una vez que se comunicó, la gente se registra en esta plataforma online, nos dan todos los datos de lo que es su perfil y sus hábitos de compra para que entendamos en qué otras cadenas compran, qué otras marcas consumen. Y eso nos permita hacerles llegar de los productos que nosotros tenemos para hacerles probar, los productos que se adecúan a su perfil. La persona puede elegir cuáles de esos productos quiere probar y previo a esa prueba de productos, lo que va a hacer es, nos va a contar cuáles son sus hábitos de consumo de la categoría y sus expectativas sobre la prueba de este producto. Lo que normalmente le pasa al ciclo de vida de un producto cuando se lanza y hace comunicación. La plataforma está, por supuesto, les llegan las invitaciones a través de e-mail o directamente en aplicaciones móviles para que puedan ir a la cadena y buscar el producto que directamente se encuentra en la gonda. Los productos son los mismos que se venden dentro de las tiendas y acá empezamos a juntar el mundo online con el mundo real. Hacemos y generamos una acción web to store para que la gente vaya de sus casas a buscar los productos a las tiendas, generando una mayor afluencia de clientes. Hacen su compra habitual, agarran los productos del hogar de la góndola y cuando pasan por línea de cajas no los pagan, muestran su teléfono o entregan su cupón. Y después para reiniciar el ciclo, lo que tienen que hacer es contarnos cuál fue su experiencia de compra y de consumo sobre estos productos en la tienda que hayan hecho. Con eso recuperan un sistema de créditos para poder seguir pidiendo productos y comienza de nuevo el ciclo. De esa manera la información que recolectamos, por un lado es un entorno natural, los productos se testean en un entorno natural dentro del hogar y en familia. Y por otro lado también lo que podemos acceder es a toda la información de la experiencia de compra. Aunque parece bastante complejo, yo me acuerdo cuando empezamos este proyecto lo que nos decían es, esto va a ser para frikis, jóvenes, hombres. No hay manera de que alguien se meta por una latita de Coca-Cola a hacer un proceso de esta medida. Hoy en el caso de Francia tenemos menos de un año más de 300.000 consumidores trabajando dentro de la plataforma. No son los jóvenes frikis, son mujeres con hijos en el hogar entre 25 y 55 años y que nos dan muchísima otra información para empezar a conocerlos, pero también para empezar a crear un vínculo entre nuestras marcas y nuestros consumidores. La otra cosa interesante y más quizás desarrollada en Europa por el parque de smartphones, es la posibilidad que nos da esto de que cada una de estas personas se transforme en nuestros merchandisers, porque pueden sacarle foto y contarnos qué es lo que está pasando en las góndolas y esa información la tenemos en tiempo real. Y esto nos sirve para sacar información de producto tanto en hogar como pueden ser filmaciones de la usabilidad de los productos, como en las tiendas para sacar parámetros de qué es lo que está pasando en tiempo real en cada una de esas acciones de compra. Al cabo de un año, más o menos, esto lo que ha generado como resultado fueron unas 300 compañías que han involucrado unos 1.500 productos dentro de esta plataforma y más o menos un millón de opiniones de consumidores contando sus experiencias. También para comentar como resultado, porque de nuevo parecería un trabajo bastante tedioso, pero cuando uno analiza este combo que le entregamos a los consumidores en cuanto a lo que es permitirles expresarse, compartir con nosotros sus experiencias, y no solamente con nosotros, digamos, con las marcas y al retail, sino también entre consumidores, el 90% de los consumidores recomienda el programa, un 93% con la gente que está acá, digamos, que tiene tasas de lo que son impresión de cupones y redención, estamos en una tasa más o menos de un 70% de cada cupón que se emite que se va a redimir para ir a buscar el producto, y un 93% de las personas que luego de haber probado el producto vuelven a la plataforma para contarnos su experiencia. ¿Por qué? Por un beneficio racional, sí, pero porque quieren comunicarse, quieren hablar con las marcas. Y por otro lado, solamente el 2% de las personas dice que finalmente es un trabajo tedioso, pero lo hace porque le estamos pagando. Un 55% por contrapartida lo que dice es que quiere que las marcas los escuchen. Hoy los consumidores se están escuchando entre ellos y quieren y que nosotros nos metamos. Un video cortito de lo que dicen los consumidores, los subtítulos están abajo. ¿Qué es lo que dicen los consumidores? Si lo量an, se puede testarle si no es verdadero, si no es bo guys, no se NFT. Ahora, es gratuito. Entonces, es muy agradable. Lo testarle, está bien, está bien, bien, super, lo pagare. Unes veces son productos carlos, que no tendan, que no tener en cuenta, por el precio. Y, por lo que tenemos que testarle, y, en general, estamos contentes. C'est presque un jeu, c'est presque une impatience presque d'essayer le produit, de le ramener à la maison, puis de l'essayer, puis de le faire partager aussi, parce que je ne suis pas toute seule. Alors, moi, la démarche, c'est surtout ce qu'elle m'a apporté, c'est que j'ai pu tester des produits que je n'aurais peut-être pas achetés, de prime abord. Je ne les avais pas vus, je n'avais pas forcément envie de les acheter. Et là, le fait de les avoir en test, je les ai achetés et je les rachèterais peut-être. Ça nous a permis de découvrir des produits qu'on n'avait pas l'habitude d'acheter, comme par exemple ce produit, le thé infusé. On l'a testé et en fait, il nous a beaucoup plu. Et donc, je pense que c'est un produit qu'on rachètera régulièrement. Avant, je prenais du nœud. Et justement, j'ai eu l'occasion de tester un autre produit, celui-ci, qui s'appelle chocolat façon bistro, vent houtaine. Et depuis, maintenant, je l'achète. Si le produit me convient bien, il remplacera celui que je prenais avant. J'étais surtout sur un produit auparavant et maintenant, j'élargis. Donc, je vais prendre le produit peut-être que je prenais une semaine et le nouveau produit, l'autre semaine. Tout le monde y trouve son compte, aussi bien les distributeurs que nos consommateurs. Grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, désormais, les consommateurs prennent la parole. Je pense que c'est intéressant d'être justement au centre de développement des produits et d'être un peu plutôt consommateur et pas juste des consommateurs. En fait, c'est quand même le consommateur à l'arrivée qui achète les produits et donc fait vivre les marques. Donc, si on ne lui demande jamais son avis, c'est qu'on n'est pas dans la bonne démarche. Bon, là, écoutons à un de les consommateurs qui disait quelque chose clave, non ? Pasons de ser consommateurs à consommateurs, que, básicamente, c'est ce que nous cherchons aussi des les marques et le retail. Et on que ça fonctionne pour un retail grand, c'est un projet ou un type d'initiative, se peut faire parfaitement pour les retailers régionales ou les retailers chic. C'est la nouvelle manière de se remplace les famoses réunions que teníamos les directeurs de tiendas avec nos clients à la matinée, les desayunos. À niveau de l'analyse de l'information, comme nous, c'est procesé tout ce que les consommateurs nous racont. Et ce que nous permet, c'est tenir la information d'indicadores clave de performance, tant de les tiendes comme de les produits. L'analyse du produit à niveau organoleptique, packaging, marque, concept, publicité, etc. Ces expériences de les tiendes, pour pouvoir mirer en benchmark que tiendas fonctionnent mieux que d'autres. Et, bien sûr, la possibilité de enriquecer la information de ce que disent nos consommateurs et ce que pensent, avec une vision globale, avec la information parcial de les tarjetes de fidélisation que traquean partie de ce que nous avons comme information. Pour l'ultimo, quand au consommateur nous dit que nous allons donner la parole, nous nous avons de l'écouter et démontrer que nous nous écoutons. Pour cela, la plataforma, une fois que termine de faire l'analyse du processus de information, commence à montrer à autres consommateurs ce qu'est qu'ils opinent des consommateurs comme eux. C'est une espèce de trip advisor de produits de consommateur et d'experience dans le retail. Ce que nous cherchons c'est tangibiliser ce pouvoir que nous donnons au consommateur pour que d'autres consommateurs et marques puissent accéder à voir la information de manière abierta. Et une fois à l'année, nous avons donné un prix, nous avons fait avec l'Association Argentine de Marketing et avec la Nation, que nous avons fait l'élection par les consommateurs, ce qui permet que le consommateur sait quel produit est le produit qui a été meilleur valoré par des milliers de consommateurs. En le cas de l'Argentine, le panel est de 160 000 personnes. Pour l'ultimo, les résultats que alientent, non pas à cette initiative, mais à cette capacité de connecter avec nos consommateurs. Non dejen que un Amazon, qui n'est pas la possibilité de tenir les tiendes físiques, pour le leadership de ce qui, parce qu'il y a ce qui est le fait, c'est partie de la stratégie de qui, qui seulement se basait en ce digital, pour faire pour connecter avec ses consommateurs. A niveau des retailers et marques, un incremento de ventes de deux dígits, fidelisation et intégration de les consommateurs à notre stratégie, montant les abiertementes que sont le centre du negoci, et accès à un système nouveau de information en temps real. A medida que le consommateur la va recolectant, tant en le mobile comme en ses casas, se tient a accès real des de cada un de les usuaires que tienen les marques et les retailers. Complementario perfectamente avec une tarjeta de fidelisation pour cruiser information et la possibilité de que non soit une plateforme seulement pour grandes retailers, mais aussi pour retailers regionales ou chicos. En este año se ha transformado en la plataforma leader de opiniones de productos de consumo masivo y a nivel de reconocimientos internacionales, el GEC de Paris, la escuela de negocios número uno de Francia, la acaba de nominar como la iniciativa más innovadora de Francia entre lo que es marketing digital y social, ESOMAR, que no sé si lo conocen, es el organismo que nuclea los investigadores de mercado de todo el mundo, 130 países y 5.000 miembros, lo ha tomado como caso a nivel de investigación. O sea, es la primera vez que una alianza entre marcas y retailers, no siendo una agencia de investigación de mercado, es un caso para plantear dentro de ESOMAR a nivel mundial, digamos, como caso de estudio. RECE Entreprende, que es lo que sería un Endeavor dentro de Bélgica también, habiéndolo tomado como emprendimiento en 2014, y el FIP mencionándola y dándole 11 premios como la campaña de marketing, la mejor campaña de marketing Iberoamérica. Como último, un video que quizás a veces para nosotros que hablamos mucho de la gente, los testimoniales son más importantes que lo que podamos escribir. Presidente de Carrefour de Francia, Presidente de Unidad Verde de Francia, Presidente Nestlé de Francia, y algunos otros ejecutivos donde nos cuentan un poquito como lo han visto. la primera vez que nos donamos la palabra a los consumidores para decir lo que piensan de los productos, a la vez que los industriales, grandes, pequeños y los medios, pero también los productos de distribución. Entonces, nos donamos la palabra y nos estamos no pas condenados, pero ravos, porque ellos se ponen a los juegos y en realidad, se convierten en consumidores. El otro tipo innovador, es que en fait, una lista de productos, y elegísse los que le gustan en función de su perfil. Y en fait, lo que me dicen los clientes con los que yo he discutido hace a la vez, que en fait, es la familia que comenta el producto. Y eso, me parece genial. La cosa fascinante de esta iniciativa que ha hecho Carrefour, es que muchos de gente finalmente testan un producto que no hubieran pensado poder acheter, que no hubieran pensado. Y así, el panorama y hacer que las personas respondan a la innovación. Y eso, hay que continuar, hay que amplificar, porque creo que nos hablan hoy de 300.000 consumidores que rejoints a este programa, muchos otros magasins la próxima que van a estar ajoutados en la lista. Y creo que même, Noel a évoqué un millón. Y creo que cuando dira que hay una base de un millón de consumidores que régulièrement nos donen de feedback sobre los innovaciones en esos magasins, que sea la marca Carrefour o de otras marcas, es un fantástico vector. No hay que hacer un one shot, hay que continuar y inscribir en la pérennidad. Esta iniciativa, globalmente, que sea en términos de contenido con Trial y con Carrefour y con todo el año, es una iniciativa muy positiva. Creo que es un gran turno. Creo que es un gran turno. Creo que las personas quieren ser actores y de dar su opinión sobre las marcas. Vamos a pasar de una comunicación que está en un sentido, a una comunicación que es interactiva entre las marcas y los consumidores. Creo que son las marcas que van a tener más de lugar. Hoy, el marketing no es fijado, es siempre interactivo. Y tener un feedback permanente de nuestros consumidores nos permite no solo saber que es un buen camino pero también de mejorar la copia. Y este marketing de co-creación se impone de más en más. Para nosotros, es muy importante. En nuestro negocio, en nuestro negocio, hemos comenzado a tomar el tren digital con todo lo que es e-business y también marketing viral. Y es verdad que la solución Trial Panel va en ese sentido, en trabajando con el negocio de consumidores, activando el marketing viral y en jugando con el efecto de la comunidad. Entonces, creo que es una solución de la vida. Y también, gracias a Carrefour y a Trial Panel por haber realmente mis en place una solución simple, performante y un verdadero outil de facilitarse del negocio. Como última palabra, les alentamos a que atrevan a conectarse con sus consumidores. Ellos lo están pidiendo. Si no lo hacen ustedes desde el retail tradicional, lo van a hacer los retailers desde lo digital. Gracias. 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 Gracias.